Algunos gobiernos estatales dieron inicio a una vacunación más acelerada y así evitar que las vacunas del COVID-19 de la marca AstraZeneca caduquen, por lo cual están invitando a las personas a aplicarse una dosis de refuerzo. El gobierno federal solicitó al gobierno de Guanajuato apoyo para la aplicación de dosis de la vacuna AstraZeneca que la empresa Virmex comenzó a distribuir el lunes en todo el país. El diputado local Ernesto Millán Soberanes habló acerca de la próxima caducidad de las vacunas contra el COVID-19 en Guanajuato, por lo que hizo un llamado a la población en general para que acuda a ponerse la dosis de refuerzo de la vacuna. Debemos aprovechar el llamado que está haciendo la Secretaría de Salud a través de diferentes espacios, entre ellos me sumo al llamado que hace nuestro delegado de los programas federales de bienestar para que acudamos a todos los puntos. En cada uno de los municipios hay un punto en donde se están aplicando en este momento las dosis de refuerzo. Es de suma importancia que podamos agotar todos los biológicos porque, como bien comenta Lulú, algunos ya están próximos a caducar y pues bueno, si no aprovechamos después, por ahí luego hay quienes están con la versión de que el gobierno federal no está apoyando, que no hay las vacunas suficientes en el estado. Entonces debemos, yo hago un llamado a toda la población para que puedan acudir, para que acudamos todos a los que les falte el refuerzo. Por su parte, el secretario de Salud en Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, mencionó que 591 mil vacunas de AstraZeneca disponibles en el estado tienen fecha de caducidad en mayo. Ante el periodo tan corto de vida del biológico, el gobierno federal giró instrucciones al gobierno de Guanajuato de no negar los biológicos a ninguna persona que lo solicite. Informó Paranoti 13, Iván Rivera.